el mexicano de defensa y de promoción de los derechos humanos. Como se lo hicimos saber recientemente en una comunicación, las organizaciones mexicanas lamentamos que estas recomendaciones no sean atendidas por el Estado mexicano ni que se haya implementado un mecanismo de seguimiento para su cumplimiento. Recomendaciones cruciales como el combate a la impunidad y la investigación pronta e imparcial de crímenes atroces, la desmilitarización de la seguridad pública, la adopción de medidas alternativas a la prisión de personas migrantes o la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen desatendidas por el gobierno mexicano. Saludamos por otra parte que el Estado mexicano haya recién anunciado que reconocerá la competencia contenciosa del Comité contra las desapariciones forzadas y que avance en la eliminación del arraigo de nuestro marco normativo, recomendación que le ha sido reiterada a nuestro país desde hace 10 años por comités y mecanismos de este Consejo. Le solicitamos de seguimiento cercano al cumplimiento de estas y otras recomendaciones a fin de revertir la crítica situación de derechos humanos en México. Muchas gracias.